La calle nos da voz, rostro y nombre. Aquí habla el pueblo. Nos reunimos hoy para celebrar los 117 años del cine venezolano porque consideramos que lograr hacer esta semana le da impulso y fuerza a todo un deseo de hacer del cine una actividad permanente, una actividad que llegue a todos los sitios y que sea realizada por muchos efectivos y muchas ideas. Queremos romper con el paradigma de que el cine es muy caro, que el cine es muy dispante, que el cine es imposible. Creemos que no es así. Creemos que con las políticas gubernamentales que están apoyando el cine, con el trabajo colectivo de cada uno de los miembros de la red, con el trabajo individual de los organizadores, el cine todavía está teniendo más áuditos y más encuentros con la sociedad. Y, por supuesto, está haciendo herramientas para que la masa se exprese y la masa cuente su sentimiento. Nosotros para este año tenemos previsto celebrar el reciclado Semana del Cine o el mes del Cine Nacional a partir del lunes 27 hasta el 2 de febrero. A pesar de que los grupos que forman parte de esta red están haciendo actividades conmemorativas de actividad de cine desde los primeros días de primer enero. Pero la actividad central de la red está entre el 27 y el 2 de febrero. Y, bueno, esta programación bien variada que traemos desde la red de cine y el Ministerio del Cuarto Programa de la Cultura pretende arrojar los nueve municipios del Estado Lara haciendo hincapié en las salas de cine y video comunitario que se encuentran en los nueve municipios del Estado. Hay inclusive municipios donde tenemos dos salas de cine y video comunitario. Vamos a hacer fuerza para que la mayor cantidad de colecciones que se hagan en el interior, en los municipios, en las regiones, sean dentro de las salas de cine y video comunitario. Sin embargo, estamos precisando algunos espacios específicos porque no todas las tradiciones se van a hacer dentro de las salas, sino que se van a hacer en espacios no convencionales. En espacios urbanos, en plazas, en liceos, en escuelas bolivarianas. Ahí también tenemos bastante impresión de llevar las películas de cine venezolano hasta esos espacios donde siempre hay un público cautivo que está esperando, ampliando de cine nacional. Es importante también que no nos encerremos únicamente en las salas de cine para hacer las proyecciones, sino que intentemos llevar el cine a otros espacios que no únicamente sea la sala de cine, para que hayan más personas sensibilizadas a este oficio artístico, a esta materia. Por eso, por un lado, creemos que este es un año bandera, la coalición nacional única. Tenemos alrededor de 54 extremos cinematográficos producidos, producidos también con la Universidad Nacional Autónoma de Cinematografía y la Villa del Cine. Esto es un logro increíble que tiene el gobierno bolivariano y Venezuela en sí, como tal, como país, como nación. Recordamos que en tiempos anteriores, cuando no había un apoyo claro por parte de la institución pública, ante los realizadores audiovisuales, todos los colegios independientes, veíamos que en el país lo máximo que había en escuelas nacionales eran tres películas, cuatro películas, y era un año boom para el cine nacional. Hoy que estamos triplicando en un 800% la producción que hace 12 años, 10 años, no se realizaba. Y bueno, realmente nos sentimos muy alegres al poder llevar ecoproducciones a cada uno de los espacios que nos llevamos a participar conectados con extensa programación de un asiento de edición. Nosotros nos sentimos también felicitados porque el equipo de votos, claro, a través de las redes de cine de género virtuales, a través de las redes sociales, a través de las redes sociales, a través de la fileta SOA, y todo un colectivo de 11 cinecomunitarios de la FAG, que es lo que hay en la producción audiovisual, permiten que el público en general y ellos jóvenes adultos tengan el acceso a este espacio cinematográfico. Sentimos que, lamentablemente, la Cinemateca no está abierta, sin embargo, el Ministerio del Poder Popular ha respondido que su infraestructura ya está totalmente equipada, totalmente establecida en su mantenimiento. Estamos esperando que el gobierno larense ponga sus opciones a nivel de lo que es la problemática vial, que la comunidad huay tiene grandes problemas de tránsito y la responsabilidad que tiene el sistema hidráulico en el gobierno, que tiene que ser una inaugurada pronto. Estamos esperando esa decisión gubernamental. Sentimos que el colectivo del cine acá tiene mucha fuerza, está el Poder Popular ahí, escuchando toda esta cartelera cinematográfica, y no nos queda otra cosa que invitar a toda aquella persona que en este buen cine, en esta cartelera, que se está escribiendo en todos los municipios, y en cada uno de los entes, como el autor, como el museo de artístico, como todos los campos comunales, se va a brindar al público en la cartelera que goza de la especialidad o el discurso de cada uno de los entes en el mercado cultural. Bueno, esto es a grosso modo, lo que estamos haciendo en materia cultural cinematográfica, algo que es importante, que estamos evaluando desde los municipios populares, que estamos haciendo, preparándonos el segundo, el segundo estampo del gobierno de la calle, con eficiencia, donde estamos apoyándonos a esos espacios populares, que como ya había, han sido atropellados por el gobierno de la BES, y que han estado paralizados. En este caso, sentimos que es necesario fortalecer el mirador de Santa Rosa. Tenemos también la Casa de la Cultura de las Natulares, que también estamos acompañando, y la Casa de la Cultura de las Natulares, que estamos reforzando el espacio cultural, para que el espacio cultural se organice, y de alguna manera planificar, dejando ese espacio para la gente, para el municipio de la BES. La calle nos da voz, rostro y nombre. Aquí habla el pueblo. Más información en el municipio de Santa Rosa. Cámara de la Cultura de las Natanas. Guadalajara de la Cultura de la Cultura de las NatREY.